¿Qué es el Radicalismo? Radicalismo es un partido que tiene una gran tradición y una cultura política democrática. Debe ser de las pocas fuerzas políticas que se da el lujo de tener un debate plural, interno, con representación en la totalidad de las provincias del país. Y en ese sentido se llevan adelante cada dos o tres meses reuniones del Comité Federal de la Unión Cívica Radical, que es la conducción nacional del partido, junto con las autoridades de cada provincia. La realidad de cada provincia argentina es muy disímil. El sistema político que viene mejorando desde el inicio democrático a nivel nacional, en cuanto a su republicanismo con altibajo o el respeto por los poderes independientes, tiene en algunas provincias situaciones muy críticas, casos Formosa, casos Santiago del Estero, Misiones. No todas las provincias son similares en ese sentido y esa heterogeneidad, esa complejidad hace que sea imprescindible analizarla colectivamente. Pero independientemente de esa estrategia o de ese posicionamiento que el radicalismo tiene en el marco de Cambiemos en cada provincia argentina, también tiene que compatibilizarse con un lineamiento nacional. Somos un partido federal, un partido nacional y el radicalismo en ese sentido debatió en estos días en Mendoza su futuro político, que está atado a la coalición Cambiemos, que obviamente está en acompañar el gobierno nacional y tratar a partir de allí de mejorar la performance en cada provincia, pero también acompañamiento e integración cada vez mayor y protagonismo en el plano de Cambiemos a nivel nacional. Esa es la definición estratégica de la Unión Cívica Radical. Hay provincias que tienen su particularidad, Ciudad de Buenos Aires, donde todavía Cambiemos no se pudo constituir, por diferencias que hay entre la dirigencia del radicalismo y el PRO. La propia situación de Santa Fe, donde el radicalismo tiene una historia anterior a Cambiemos en el marco del Frente Progresista, bueno, que también obliga a que eso se ponga sobre la mesa, no se puede soslayar o esconder bajo la alfombra esa participación que Radicales y la Unión Cívica Radical tiene en el marco del Frente Provincial. Pero bueno, poniendo los motores en marcha, preparándonos para lo que viene, sabiendo que todavía hay que gestionar en el día a día una situación de la Argentina bastante compleja, con una inflación que si bien viene bajando no al ritmo que nos gustaría, o al ritmo que incluso afecte o impacte menos en el bolsillo de los argentinos, la economía todavía tiene dificultades. Bueno, eso lo vemos con alguna preocupación, al igual que el impacto que pueden tener los incrementos tarifarios, pero independientemente de eso, la voluntad es de seguir protagonizando el proceso en la República y acompañando el accional del gobierno que encabeza Mauricio Macri. Cambiemos en Santa Fe ya está constituido, de hecho fuimos a la elección nacional como Cambiemos, con cabeza de lista de radicalismo, con Arbor Cantar y el radicalismo de los cinco legisladores nacionales que entraron o que ingresaron a la Cámara de Diputados por Cambiemos. Hay dos radicales, dos del PRO y una representante del espacio Carrió, de la coalición cívica. De modo tal que esto ya es zanjado para las cuestiones nacionales. Hay sí una disposición, más que un anhelo, una indicación política del Comité Nacional y la Conducción Nacional del Radicalismo de que los modelos de participación de la Unión Cívica Radical en cada provincia, bajo el punto de vista, deben ser incompatibles con la estrategia nacional y en eso habrá que debatir, que conversar en Santa Fe, ver también cómo adaptamos nuestra propia realidad a esas directrices del radicalismo nacional que va encaminándose a una integración cada vez más en el marco de Cambiemos. El radicalismo tiene muchas coincidencias y forma parte del gobierno de la provincia, pero también tiene miradas muy contrapuestas respecto de lo que sucede en el plano nacional. Hay una, quizá, intencionalidad política o quizá una necesidad de defensa personal o propia de los actores del socialismo, del frente, en algunos casos, vinculada a trasladar responsabilidades excluyentes y exclusivamente al gobierno nacional y eso a veces lo coloca inclusive en contradicción seguro con el pensamiento del radicalismo y a veces inclusive faltando a la realidad. Hay áreas donde esto no sucede, el área de seguridad, si uno escucha las declaraciones de la policía Patricia Burrich, desde el comienzo que fue un toso y traumático en la relación, hoy es una relación aceitada, parece que se estuvieran tirando flores permanentemente cuando uno habla de la provincia y el otro habla de la nación, lo cual es evidentemente superadora la etapa del kirchnerismo con Bernie, que venía en helicóptero a los Rambos y con un gobierno nacional que se entendía 100% del funcionamiento de la justicia federal, del envío de fuerzas federales, de las propias violencias que existían en ese momento en la ciudad de Rosario y en el Conhumano de Santa Fe. De modo que nosotros no podemos sino aceptar que la relación sea aceitada, que sea articulada, que sea propositiva, que no sea traumática y en otras áreas esto se complejiza muchísimo. Yo veo en los diarios de estos días declaraciones de funcionarios del área económica de la provincia que le echan responsabilidad al pacto fiscal por el incremento tributario en Santa Fe, cuando no es verdad. El pacto fiscal, el consenso fiscal, arribó entre el gobierno nacional y muchas provincias, es un punto de partida al federalismo fiscal en la Argentina y en la reducción y eliminación de impuestos distorsivos como ingresos brutos, como el impuesto a los sellos. Y sin embargo se dice, parece que incrementaron los impuestos de la fiesta federal, el gobierno nacional firmó un pacto fiscal. Es al revés. La provincia se aprovechó de un artículo del pacto fiscal para incrementar algunas alícuotas de ingresos brutos a grandes empresas. Esa es la pura verdad. Y sin embargo se está tergiversando en el planteo hacia los propios empresarios. Creo que en esto, queña ventaja, ser ventajero en estos temas, no ayuda a construir una relación madura entre las provincias. Si alguien lleva adelante una obra, quiero inaugurar primero, quiero ser el que salga en la fiesta. Digo, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Cuando la lógica sería un momento donde hay diálogo, donde hay tolerancia, donde hay respeto en la Argentina, entre las autoridades nacionales y las de las provincias y los municipios. Y eso es saludable. Luego de 12 años, donde no te atendían el teléfono, no te daban audiencia, no te daban un peso, todo iba a Santa Cruz, si no era Lázaro, era Cristóbal, pero prácticamente las provincias argentinas no tuvieron ningún kilómetro de rueda, ni un puente, ni un kilómetro de vida ferroviaria. Y así estamos con una estructura totalmente deteriorada, hasta que está deteriorada la realidad de las finanzas públicas y de la economía argentina.